¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy... ...RevengeKiller Y hoy vamos a estrenar Dinámica en Pokémon Perra Reluciente Vamos a estar jugando con un equipo que no tenemos ni idea de cómo funciona Es decir, de un equipo que me dejáis en mi correo electrónico ¡Pero Revenge! ¡Eso ya lo haces en Pokémon Staffa y Escupo! Correcto, y me voy a marcar la de Nikola Tesla Voy a ir alternando entre Pokémon Staffa y Escupo y Pokémon Perra Reluciente, ¿vale? Algunas semanas jugaré aquí, otras semanas jugaré por allí De todos modos, la manera de dejarme el equipo es exactamente la misma En esta ocasión ha sido Franjo Y recordad que tenéis en mi perfil de Twitter mi correo electrónico Y también ahora mismo si abrís esos objetos tan lindos que tenéis Que lo sé yo, que os puedo mirar cabronafros y cabronafras Vais a ver mi correo ahora mismo y me dejáis los equipos que queráis en formato SAUDON Eso sí, recordad, formato SAUDON y A mayores en el formato también de combate BDSP Sé que suena a práctica sexual, pero no lo es Es Pokémon brillante y Perra Reluciente en el idioma cualquiera, ¿vale? El caso es que ahora no me va a dar tiempo a seleccionar equipo como siempre Siempre me pasa lo mismo, bueno, hace tiempo que no me pasaba Pero me voy a comer una poronga ahora mismo Porque yo quería comenzar con Amy Pong Y lo peor de todo es que creo que voy a comenzar Ojo, no me lo puedo creer Porque creo que voy a comenzar con Epilepsias Locas Es decir, con Porygonzeta también Bueno, 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 bueno Porygonzeta contra Porygonzeta Que no era ni consciente de que estaba Porygonzeta en el equipo rival No, voy a reservar la SAS La necesito reservar No me la voy a jugar a que él sea SCAR O a que me la líe de alguna manera Y ahora os preguntaréis ¿Por qué se llama Epilepsias? Por aquel capítulo famoso donde Porygonzeta salía Y provocó un montón de Epilepsias a los niños japoneses Sí, un F en el chat por los niños japoneses Pero un F, digamos, bastante escaso Porque los cabrones siempre están recibiendo eventos Y juegos que aquí nunca llegan y demás Así que, aunque estén viviendo en un zulo de un metro cuadrado No le vamos a poner un F muy grande Solamente muy poquito Y ahora vamos con las trampitas locas Porque vamos a ganar el Momentum Lo que he perdido es la ventaja De realizarle el sorpresa Me cago en todo Entra, hostias Entra Deidara Uh Deidara suena a Deidad Pero a Deidad tocha, eh Estamos aquí hablando de Horus Estamos hablando de Osiris Quizás de Zeus De Tortilla Pues no lo sé Pero Lo que sí sé Es que me va a caer un Machada Me va a caer un Machada, chavales Ay, 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 ay Lo estáis viendo ya, ¿verdad? Está preparando el puño el hijoputa Está diciendo Dios Tell a boy a Machacar Esa es como la película Tell a boy a Machacar Correcto Intenta Machacármela, güey Pues, pues Pues me la Vale Perfecto Perfecto Golpe cítrico O sea, puño a meteorocrítico Decía yo Es que es imposible que me quite tanta vida, tío Es imposible, my Browstone Que me quite tanta vida Y resulta que me acaba de partir Y mentar a la madre Me acaba de mentar a mi madre No, 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 no Escúchame Pinche boludo Pero Bueno, 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 bueno Esto es indignante Esto es indignante por detrás y por delante Me mete el crítico Me mete el crítico Bueno, mejor porque esto divide dolor Y es sobrevivirios Pero me he metido crítico Y se bostea el puto ataque, tío Bueno Tres críticos Es imposible No, no, no Escúchame No, no, en serio Escúchame Es imposible Que me meta Tres críticos consecutivos Es imposible Puño a meteoros No falla una No Vale, me deja Me deja Pero que locura es esta Por Dios O sea Me mete 14.503 críticos Se bostea Se bostea Y el juego se ríe Fállalo Fállalo No sé ni por qué hice Va, pa' qué Pa' qué O sea, qué suerte, tío Qué suerte Qué asco Qué asco Y se queda más uno bosteado Se queda más uno, tío Se queda más uno Y me voy a comer una No puede ser verdad No puede ser verdad Y no sé si tiene alguien Que vuele o levite, tío Porque no le puedo mirar el equipo Y como me encierran En terremoto para nada Ya no tengo defensivo físico Este juego es una puta basura, tío Este juego es una pinche basura Ay, ya, ya, ya Bueno, ya voy con terremoto Y que sea lo que Dios quiera Es que no, no sé No sé lo que va a haber detrás No sé lo que va a ocurrir No sé si tiene alguien que vuela Levite El globo, Elion Ni tan siquiera ya sé Si existe en esta generación Porque al jugar séptima Jugar octava Destafa y escupo Jugar este videojuego Cada uno tiene sus cosas distintas Sé que Mineral Evolutivo No lo hay aquí Sé que Chaleco Asalto Tampoco lo hay Seguro de debilidad Me parece que menos Pero, en fin El tío se lo está pensando mucho No, no, escúchame Que no hay tanto que pensar No me toques los cojones Una eternidad más tarde Vamos Perfectidad, Butty Browston No debe tener a nadie Que vuele o levite Revenge ¿Por qué no le sacas una foto En el Team Preview? Lo sé, lo sé Debería hacerlo Y lo pienso desde el primer día Pero es que me da tanta pereza Tener que sacarle una foto Al Team Preview Pero, claro Es que al final A ver Al final Lo voy a acabar haciendo Honestamente Porque Suele ser bastante necesario Vale Ahora se está pensando A quién sacar Y a quién No, yo ya me he quedado Sin un Pokémon O sea, es que ha tenido Una suerte tan grande Y además Con el puto Metagross Que tenía que ser Con el cuádruple Ñordamen de acero Que tiene ahí Varios menires Puestos En una cabeza pensante Con ojos Pero, tío En serio Escúchame Mete a Milotic Entra Land Cruiser Esto podía ser Tranquilamente Un coche El Toyota Land Cruiser Pero no Es un Hipodon Es la dentista Que va a intentar Dejarme la dentadura De cocaino Bueno, como tiene él O sea, es que no No puede ser verdad esto Estoy alucinando En serio Pues no sé A quién meter Porque al final ¿Qué hago? Al final ¿Qué hago? O sea ¡Ah! Qué rabia me ha dado Probablemente me cuele rocas Así que voy a meter A Beyblade Para hacer el giro rápido Dios mío Qué pedazo De basura Ha sido No tener ahora mismo A Wittin Pero bueno También hay que decir Que el equipo de Franjo Tiene una ligera debilidad Pues va con terre ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ay Ay Pero este tío Está loco Os voy a decir Una pequeña publicidad Estamos combatiendo Con el código 2022 2021 Sé que siempre lo digo Pero es que hay que promocionarlo Un montón Porque hay gente Que controla Una auténtica barbarité ¿Vale? Pero mucho de verdad O sea Código 2022 2021 No retira A Hipodon Vaya puto Enfermo mental Sobrevive el Toyota No me extrañas Un 4x4 Terremoto Contra Beyblade Y Bey Nuestro cerdito valiente Nuestra estrellita de mar No va a poder regenerarse Como suelen hacer ellas No puede ser Tío Ay 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 Se nos complica El asunto Y se nos complica Bastante Por cierto Se nos complica Bastante No quería meter A nadie Y no quiero meter O sea Epilepsias No puedo meterlo Porque pierdo las as Por la puta tormenta De los huevos Y vamos a meter A Matabi Matatabi Perdón Matatabi Matatabi A la Choni Le quedan 5 Pokémon A mi me quedan 4 Bueno ahora a él Le van a quedar También 4 En teoría En teoría Le voy a tirar El sorpresivir Porque podemos hacerlo La verdad Tranquilamente Ya que sabemos Que tiene restos Y no tiene casco dentado Tenemos el pañuelito De seda Para limpiarnos el culo Y que nos quede Como el de un bebé No penséis aquí Que Inbipon Es cualquier cosa No, no Escúchame Inbipon Le gusta tener el culito Bien fresquete Vale Así que nada Perdemos un poquito de vida Porque nos ha entrado Arenusky en los ojos Y sale Garchomp Nice Nice Hostias Hostias Sale Garchomp Sale Garchomp Está Milotic detrás Milotic detrás Que no le podemos Stolear Con este Pokémon Ardo Uf, 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 uf Lo cierto Es que no me toquen Es No me toquen los huevos Por supuestísimo Pero le hemos robado Los huevos a un Dodrio Tenemos el huevo de Avestruz Que estamos acariciando aquí Para hacer una Todopoderosa tortilla De patatuelas Vamos con el terremoto Es que fijaos ¡Bum! No hemos podido reservar Agüicin, tío Con levitación Es que es una puta basura Qué mala suerte, joder Qué maldita Mala suerte Vale, 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 vale Vale, importante Es vida esférico No es Scarf Si lo llego a saber Me cago en todo Me cago en todo Vale, perfecto No es Scarf Nice Esto es un detalle importante Eso sí Estoy sacrificando a todo Dios Voy con el enfado Que esto puede ser El mayor error De la historia De la humanidad Porque no voy a poder retirarlo Me va a meter a Milotic Y Milotic Me va a meter Un rayito hielo Que me voy a cagar En mi puta madre Pero bueno Vamos con el enfado Le estoy mandando Una señal de amor A ese Garcho Me voy a dañar Con la piel Es que me da igual Porque Milotic Va a entrar Otro Pokémon menos Para mi rival Pero otro Pokémon menos Que voy a tener yo también Digamos que la ventaja Que hay por aquí Es que yo le colo Calla ¿Cómo que calla? No, no, no Yo no me callo ¿Cómo que calla? ¿Cómo que calla? Sin vergüenza Me cago en todo Me cago en todo Ay, 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 ay Y no puedo hacer nada Y calla Me va a reventar Qué mala suerte No sabía que estaba Gardevoir No sabía que estaba Gardevoir Si no, evidentemente No, meto a Garcho Meto a Epilepsias, tío Meto a Epilepsias Qué mala pata, tío Lo cierto es que es mala pata, eh Me la podría llegar a medio jugar O no Con el Epilepsias Es que realmente tampoco hacemos nada En verdad Me la podría llegar a jugar con el Epilepsias Pero escúchame El combate lo perdimos contra Lo perdimos contra Metagoros, tío El combate lo perdimos contra Metagoros Voy a rezar que no sea Scarf Y me la juego con Calla, ¿vale? Porque le queda Porygon Le queda Calla Y le queda Milotic Entonces no sé si hacer un Maquinachoni Sabiendo que no puede ser Scarf este Gardevoir No es Scarf Gardevoir Maravillosa jugada, ¿vale? Menos mal No es Scarf Su Gardevoir Y Vamos a intentar liársela como podamos Por favor, Fuerza Lunar No me bajes el ataque especial No me bajes Perfecto Perfecto Sabéis que casi le doy dos veces a Maquinación Por golpear muy fuerte La dos veces consecutivas En fin Vamos con el bola sombrilla Bola sombra Contra Gardevoir Y Gardevoir Se va a ir Pa' su puta casa Y no me mandes callar Ahora sí Ahora el crítico No, ahora sí Claro que sí Claro que sí Ya ves tú lo que me importa Un puto crítico ahora, tío Es que ahora este crítico Me lo paso por el forro de los huevos La verdad Me lo paso por el pañuelo de seda Me lo paso Así te lo digo Joder Maribel Pues Lo siento mucho por Franjo Pero no voy a poder dar la primera victoria En esta sección Bueno, en esta sección no Porque está en Pokémon estafa Pero digamos que En este videojuego Pero bueno El combate me ha gustado Y os voy a comentar Un pequeño detalle Que me ocurrió previamente El combate anterior lo gané 5-0 Un combate que grabé la voz Y Y os voy a decir Si no es Scarf Que le gane el Speed Tide Por favor Solo te pido eso Que le gane el Speed Tide Os voy a decir Que no le di a grabar la batalla O sea, grabé la voz Pero no la batalla Epilepsias No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos, coño Vamos, Franco Vamos, Franco Que nos llevamos la victoria Mi niño Vamos 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 Estoy grabando Esto la noche De Regis Maggi Si este es mi sueño Joder Ofrecerle una victoria A Franco Let's go, baby Si, 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 si Nos vamos a Madrid Chicos Nos vamos a la capital Chicos Entra Milotan No, me estás engañando No es Milotan Tampoco es la Venus de Milo Porque creo que va un poquito Por ahí Eres un puto Milotic De los hueves Milotic Milotic Por cierto Tenemos Un momentito Quiero ver si tenemos Tenemos adaptable Tenemos adaptable Nos vamos a adaptar Al campo de batalla Triataque 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 Contra Milotic Míralo 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 Y no hace boom Y no hace boom Pero bueno Pero bueno Que ha aguantado Un triataque con stab De un puto Por y con a más dos O sea De un por y con teta Se me queman por encima Se ha quemado a sí mismo Del escaldar Ha dicho Pues me ha tenido tanta suerte Durante todo el combate Que mira Me voy a quemar a mí mismo Y el tío Se auto quema Vamos a entrar con Matatabi Y Matatabi De sorpresiviris Se va a llevar La maldita victoria Envipon Que en el combate anterior Que no le di a grabar Es que menudo F Me enfadé bastante Porque Joder Había sido un combate Donde fallé El otro fuego fato De hecho fallé Todos los fuego fato Hoy Cuantos tiré Fallé fuego fato Y dije Y ahora solo jodería Que mi rival falle El puño meteor Porque era contra otro Pokémon De tipo acero Era contra Lucario Y falló El puño meteor Cuando lo dije Dije Voy a fallar fuego fato Lo fallé Va a fallar el puño meteor Lo fallé Demencial Demencial Las cosas que me pasan Sinceramente Nos hemos llevado La victoria Contra otro pedazo De jugador Y sobre todo Otro pedazo de equipo Por eso os digo Que los equipos Que me enviéis En este formato Cuando estoy combatiendo Con el código 2022 2021 ¿Vale? Con Battle Singles De gente que si conoce El código Controla Porque precisamente Quien quiera jugar Combates 6 contra 6 Profesionales Va a venir aquí Entonces como va a controlar Si es verdad Que me deis equipos originales O lo más originales posibles Pero a la vez también competitivos O sea algún Pokémon quizás De baja tier Si no todos De la tier O ni muchísimo menos Porque si no Digamos que pierdo Un poquito de emoción Que sea un poquito También reto Poder ganar Un poquito En inferioridad De condiciones Revenge ¿Puedes dejar de decir Un poquito? Bueno pues Dentro de un poquito De tiempo Si dejaré Porque terminará El vídeo Pero de momento Voy a decir un poquito Durante un poquito Más de tiempo Y nada Lo dicho Podéis dejarme Esos equipardos Que más os gusten Y tenéis abajo Escripciones Todas Y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal De ¡V María! ¡Cuando seas mía! ¡Al mismo cielo! ¡Yo te llevaría! Estoy más apúnico Que una mierda Tú Plataforma de streaming Alternative Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo Diario Ni tampoco Ningún directivity Gracias como siempre Por estar acompañándome Hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronafros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Siempre y cuando Así lo deseéis Hasta otra coño